¡Aplausos! 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 Toda mi fortuna hay un cuello que rezonca en la corta de mi zonca Mientras que una bebé está linda como una flor Pero aquí está con aquella luz de un farol Barrio, barrio, que tenés la manqueta de un barrión sentimental Ven al ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabar De viejo barrio Que puedo tan fiel bocarte, que me piensan de abrigo Que al rodar este pedazo, es todo este pedazo que te da mi corazón Una de taisas y cantores de broncas y en cerebelos de todos mis amores En sus muros con mi acero Yo, yo era de nombres que quiero Rosa, la miunguina, era rubia, amargo Y en la pecita, la cual carrica le dio su amor Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un barrión sentimental Ven al ruego, en todo el barrio malevo, melodía de arrabar Viejo barrio Perdonarte al ruego, en todo el barrio Perdonarte al bocarte, que se me piensa un lágrimo Que al rodar este pedazo, es un beso prolongado Que te da mi corazón Que al rodar este pedazo, es un beso prolongado Que te da, que te da mi corazón Que te da, 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 que Gracias. Gracias.